hola mis dos cómo están venidas al canal hoy les traigo un vídeo probando la la paleta de pajarita bella con colaboración con sigma así que aquí tengo la paleta ya le pedí este vídeo está la pleta está bien bonita miren traen los colores muy bonitos lo bueno que atrás de la caja pues traen los colores los iluminadores que están aquí a los laterales y los nombres de cada de cada sombra una se llama orquídea una se llama puesta del sol una se llama libra buenos días milagro bubu cafecito caramelito conchita tiene unos tacos son bonitos este la paleta se ve así como como mármol la verdad está muy bonita lo que sí como que es un poquito pesado que y pueden ver acá en la parte de aquí por ejemplo es dorada y lo que sí me agrada de esta paleta es que es una paleta que si es grande tiene un espejo bien grande 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 como pueden ver ahí y tiene aquí lo que sí me agrada que se ve muy bonito el blanco con dorado esta parte de aquí de adentro es toda dorada pero es un dorado oscuro así bien bonito como un cobre y me gustó mucho la verdad que si este también lo que me agradó es que tenga aquí una brocha es una brocha pero en que no puedo sacarlo es una brochita que tiene una brocha sintética y la otra que es como para y la brocha pues trae igual el mismo diseño de mármol y acá dice sigma igual no bueno dice beauty beauty bear que es ella y me agrada mucho la brocha la verdad la brocha está muy bonita la calidad me agrada está muy linda y está esta brocha que creo que es muy útil y la de que sintética creo que van a poder lograr hacer un look muy bueno con estas dos los colores están muy bonitos me gusta que tenga los dos tonos sea de aquí para acá tiene correr como bien vivos de aquí para acá tiene como más colores tierra la verdad que están muy lindos me gusta me agrada mucho esta combinación de acá entre los verdes y el bronce no sé cómo ustedes lo vean pero se ve muy bonito y está este tiene esta que se llama caramelito el otro se llama bubu estos colores de acá la verdad están bien bonitos yo quería hacer como que un look así con esos tonos con esos tonos quería hacer y la verdad si está muy bonito espérame que voy a sacar un papelito pero los colores y me agradaron bastante por si sigma tiene muy buenos productos y creo que la calidad siempre de sigma es muy muy carita muy cara tanto como en las brochas pero este me gustó mucho que que en esta paleta tenga colores muy como que le puede sacar provecho bastante porque tiene sombra negra tiene esta sombra que se llama french y está de acá en tono como que emita o cafecito uno cafecito no como tono vainillita y estos de acá pues son gemini y libra son dos iluminadores los que vienen acá a los lados así que yo el día de hoy yo voy a utilizar colores como que estos de acá los colores tierra son los que voy a usar el día de hoy porque bueno quiero hacer como que algo más neutral pero que se vea elegante así que yo tengo solamente no tengo nada en el rostro lo que sí me puse un poco de corrector y en esta ocasión utilicé el corrector este de mix porque es más húmedo y no quiero que se me seque tanto en el párpado así que voy a estar utilizando esta esta brocha de aquí esta me gusta pero como que es no sé se siente otra 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 cosa y bueno vamos a utilizar primero el color caramelito que el color caramelito la verdad siento que si esté muy bueno a la hora de agarrar como que no necesitas este como que esforzarte para sacar más producto ok vamos a aplicarla acá como transición pero el día de hoy no quiero que mi maquillaje tenga un corte aquí así que no importa si nos elevamos un poquito o nos salimos un poco del marco ok porque yo quiero que mi maquillaje sea así pueden ver este color me gusta bastante se ve muy bonito y es un color como que muy básico porque es un tono que creo que todas la deben de usar siempre para transición ahora vamos a aplicarlo aquí también pueden ver si difumina muy bien la sombra y la brocha me ayuda bastante voy a tratar de que en este look pues utilizar la brocha de difuminar vuelvo a agarrar más sombra y lo vamos a difuminar lo voy a levantar un poquito más el color y sacarlo un poquito más hacia afuera porque eso es lo que yo quiero como que extender más esta parte de aquí hacemos esto así que me muero de frío aquí porque si apago el aire ahorita la verdad que es luego estoy que me muero de calor bueno bueno chicas ya que hemos utilizado ese color vamos a utilizar este de acá que se llama bubu con la misma brocha como pueden ver y este color como es más oscuro lo voy a estar aplicando aquí adentro pero para esto voy a acomodarme bien y vamos a utilizarlo y lo voy a difuminar muy bien acá qué vamos a seguir aplicándolo así más o menos hasta lograr el tono que queremos aquí debajo de lo que es la cuenca y lo que vamos a hacer es juntar luego estos dos colores como pueden ver se van a juntar pero estos colores de verdad que son muy creo que son muy esenciales vamos con el otro ojo bueno chicas ya que tenemos este color vámonos con un color un poco más oscuro no sé si utilizaré este o el de acá bueno yo creo que este que vamos a ver vamos a aplicar acá en esta esquina voy a aplicarlo suavemente para que no se vaya a marcar demasiado en formas circulares y lo voy a como que a meter un poquito hacia adentro este color poco a poco lo voy como que uniendo aquí qué como pueden ver aquí con la misma con la misma brocha pues ahora lo que voy a hacer es utilizar esta sombra de aquí que es la más clarita y la voy a aplicar acá en el hueso de la ceja los colores que lleva esta paleta así me agradan bastante son muy bonitos ahora voy a utilizar un poco de sombra negra que y la que dice acá está aquí bueno está en inglés así que para que luego no me rajen entonces yo luego les voy a escribir el nombre que voy a ponerlo aquí en el filito aquí y lo vamos a hacer así en forma circular y lo voy a meter un poquitito y así como pueden ver casi no estoy aplicando sombra en este lado solamente en la parte de aquí afuera ahora voy a utilizar un poco de corrector y voy a utilizar la parte sintética voy a estar utilizando el corrector de juda ok vamos a aplicar aquí y vamos a hacer lo que es el cat crease aquí en este lado así y vamos a difuminar aquí ya limpie lo que es la parte de la brocha sintética y vamos a agarrar la sombra que quiero aquí siento que yo voy a estar aplicando entre esta y la otra que se llama milagro ok siento que con esta brocha puedo agarrarla y vamos a aplicarla aquí a toquecitos ok es una sombra muy bonita ok vamos con el otro ojo no sé cómo ustedes lo vean pero está muy bonita la sombra ahí está la verdad que a veces se me hace un poco difícil cuando grabo cuando hago videos así platicándoles, hablándoles porque André ahorita está dormido y está muy llorón ahorita parece que le fastidia creo las encigas no lo sé ok vamos a utilizar ahora el otro color que se llama conchita que es un color mucho más intenso y lo voy a estar aplicando en este espacio de aquí que ha sobrado que no aplique aquí lo vamos a agarrar ya que como es un color un poquito más oscuro que el anterior entonces como que nos va a servir un poco para poder juntar este color todavía falta aquí hacer la conexión mientras eso voy a aplicarle aquí en el otro ojo ahora voy a agarrar la sombra que aplique la oscura y la vamos a tratar de juntar aquí a toquecitos ahí es voy a utilizar ahora los mismos tonos aquí debajo y lo voy juntando voy a agarrar un poco de la sombra negra y lo voy a poner aquí bien pegadito bueno chicas vamos con las pestañas ahorita ya estoy avanzando un poco el rostro y vamos con estas pestañas que no son tan 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 dramáticas creo que estas están bien para que no se vea como que tan dramático en el maquillaje necesito pegarlas bien aquí ay no se me mueven ya tenemos listas las pestañas ahora vamos a terminar el rostro chicas y regreso chicas ahora vamos con el iluminador voy a estar utilizando este que dice libra y lo voy a aplicar aquí agarrando un poco de la parte de abajo a mi me encanta aplicar iluminador por eso que le pongo chicas ya depende de gustos pero a mi si me encanta poner iluminador y la vamos a poner un poquito por acá arriba para que el maquillaje a pesar que es con tonos neutros pueda verse un maquillaje elegante vamos a utilizar el iluminador de ahí también para lo que es la nariz y voy a utilizar este otro también el gemini y lo vamos a combinar wow vieron ustedes la pigmentación de este iluminador wow 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 está súper pigmentado este bueno mis padres espero que haya sido de su agrado le puse un toquecito de color aquí el verde el color maya este verdecito que está acá que es como metálico y la verdad está muy bonito este maquillaje a mi me gustó mucho la paleta los colores están muy creo que ha hecho una combinación una mezcla ahí en esa paleta que la verdad siento que podemos lograr hacer muchos maquillajes con esta paletita yo quise hacer un maquillaje como que más usable ya que me habían dicho por ahí que mucho maquillaje colorir y todo eso así que quise hacer algo como que puedan ustedes utilizar para no sé para una noche o una cita o como ustedes gusten así que mis dos les espero que haya sido de su agrado mi humilde opinión la verdad me gustó mucho esta paleta siento que ha hecho una buena paleta porque siento que tiene unos colores muy buenos que puedes sacar miles de looks ahí así que bueno eso sería todo espero que les haya gustado y la verdad pues a mi me encantó esta paleta así que chicas nos vemos hasta el próximo video no te olvides de darle un dedito arriba y suscríbete también al canal así que nos vemos bye bye y